World Vision Colombia, en alianza con UNICEF, se vinculan a la lucha por la protección de los derechos de los niños, entregando kits escolares en la institución educativa La Frontera, con lo cual buscan incentivar la educación en los sectores más vulnerables de Cúcuta y su área metropolitana. Nos encontramos en la institución La Frontera, que es la institución donde más hemos encontrado niños y niñas, migrantes, retornados y población de acogida. El contenido del kit es un morral, tiene cuadernos, los esferos, lápices, colores, sacapuntas, borrador. Es un kit, es un gesto de solidaridad que UNICEF y World Vision queremos contribuir a la calidad de la educación de esta población aquí en Norte de Santander. Cabe resaltar que esto se trata de una iniciativa propia de estas organizaciones y no tiene ninguna vinculación con las ayudas humanitarias que serán entregadas por parte del gobierno. Actividad muy puntual que está siendo coordinada por UNICEF y World Vision Colombia. Realmente no hace parte de ningún paquete de organizaciones del Estado. Esto es algo muy puntual. Padres comprometidos, maestros comprometidos, instituciones, todos trabajando por el bienestar y la protección de la niñez. Cero violencia, 100% ternura. En total son más de 5.000 kits escolares los que se piensan entregar en diferentes instituciones educativas que cuentan con población vulnerable. Informo para ATN Noticias con la cámara de Miguel Becerra, Jason Márquez. Gracias. 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 Gracias.